Cuéntanos, Gito, ¿de qué se trata? ¿Qué se trata de esta colección? Mira, eran pequeñas animaciones que yo hacía experimentales que después terminaran en una obra que se llama Mini Art Dance, que terminó, estos son mi mundo de la que vamos a hablar, del 2003, y el 2004 logré hacer una obra así que yo consideraba de net art, es un término muy discutido, pero en mi corazón es net.art, porque fue lo que me inspiró, y de estas animaciones y de estos ejercicios salió esta obra que fue cuando yo sentí que había hecho algo que realmente me gustaba, o sea que 100% había llegado algo en este tema del flash y de lo que yo llamaba net art, o llamo net art todavía. Entonces para mí la pintura y lo digital era como mi obsesión, entonces terminé haciendo la pintura electrónica, bueno, y después siempre uno sigue haciendo otras cosas, y como que esto de ser artista es algo que uno nunca sabe en realidad lo que va a venir, uno propone, pero no sé, todo lo que uno va aprendiendo te va abriendo otras cosas, otras inquietudes, entonces es como una cosa un poco delirante. Bueno, volviendo a eso, perdón, y te iba a preguntar cómo te vinculas con la poesía, porque la obra de la cual vas a hablar hoy día, que es Mi Mundo, está como en el límite entre el net art y la poesía digital. Claro, es que yo siempre escribía, nunca me consideré poeta, pero en un tiempo que tuve como las crisis de la adolescencia, donde uno realmente ordena su prioridad en la vida, porque como que es lo que me interesa a mí en la vida, y son cuestionamientos muy profundos, porque en el fondo, por eso yo creo que le dicen esto de adolecer, adolescencia, porque es una etapa en que uno tiene la educación, la crianza, y viene formateado, y como que tenés que reiniciarte, porque si no se reinicia, y no sé, y sobre todo cuando uno tiene esas inquietudes artísticas, yo vengo de una familia en la que no había artistas, después sí han habido, pero en ese momento no, entonces tuve que hacer un formateo bien profundo, cambiar el disco duro por completo, bueno, entonces en ese tiempo escribí mucho, entonces como que en mi cabeza hago poesía, pero no me dedico mucho a escribir, la pensé primero en inglés, y yo no hablo mucho inglés, hablo, pero así, como al estilo hito, y no entiendo mucho cuando me contestan, o sea, puedo leer y puedo hablar, pero no entiendo mucho, no tengo el oído todavía muy desarrollado, igual pienso tenerlo, porque me interesa, pero me cuesta entenderlo, Clemente fue el que me metió en ese mundo, y me enseñó todo el concepto de red y de networking, entonces para mí toda la cosa de trabajar en red, y como estar conectado con otros artistas, y al fin y al cabo también con la comunidad, porque yo hice la revista Scanner Cultural, y comenzó en el 99, hasta aquí estaba en pleno, y esta revista fue muy importante en su momento, porque fuimos recogiendo mucho, mucho material que no quedaba registrado, y con una editorial bien abierta, etc., entonces yo estaba muy como conectada con eso, y un día me acuerdo que estaba en la cama, acostada como mirando al techo, y me vino a la mente, así exactamente, fue como una escritura visual, fue como que me imaginé esta imagen, y era, mi país es uno, mi raza es una, mi mundo es uno, es como que en el fondo hay un concepto que yo tengo, que ahora con el tiempo sé que mucha gente lo tiene, pero en ese momento yo no lo había leído ni escuchado, que todos somos uno, claro, cuando ahora avanzaron los conocimientos místicos, los místicos tienen ese concepto, de que todos estamos unidos, y que como humanidad somos también un espíritu, como lo describen como un árbol, con hojas, y nosotros vendríamos a hacer las hojitas del árbol, pero millones y millones de hojas, o sea, pero al final igual somos el mismo árbol. De pronto me cuestionaba eso, de las fronteras, de por qué un país puede ir y herir gravemente a otro, frente a toda la humanidad, viéndolo de testigo y no poder hacer nada, bueno, en el arte correo se hizo, se mandaron muchos proyectos, los proyectos eran mandar cartas que dijeran no a la guerra, no a Butch, en el sobre, afuera, entonces tú pintabas los sobres y era una acción de arte que hacían cientos de artistas, o decenas, tal vez no sean tantos, pero yo creo que sí sean tantos, no para no exagerar. Se estaba mandando esto de En contra de la guerra de Irak, y así se hacían otros movimientos, como En contra de la pena de muerte, es una comunidad muy activa, de artistas muy talentosos, que crearon un movimiento mundial, que lleva ya, me parece que ya cumplió 60 años el mail art. Entonces, dentro del mail art, la poesía visual era algo importante, y yo no me sentía tan poeta visual, pero llegué a la poesía visual, por lo mismo que llegué a la pintura electrónica, por el tema de que necesitaba unir la pintura con lo digital, entonces uno de los primeros, de una de las primeras soluciones, fue apropiarme del ASCIIART, que no es mío, por supuesto, pero yo dije, este lenguaje representa lo digital, o sea, como que mi primer encuentro entre la pintura y lo digital fue a través del lenguaje visual, y que fuera el ASCII, y como el ASCII son textos, me llevó a la poesía visual, de hecho me consideran poeta visual porque mis pinturas tienen textos, y bueno, y por los trabajos que he hecho, que empezaron a integrar poesía, pero en la base es por el tema del ASCII, y este yo lo vi así, lo vi en mi cabeza, tal cual como después lo hice, con cada letra en cada esquina, y bueno, hice las dos versiones, la de inglés, no sé si quiero la ampliar para que veamos la página entera, pero mi idea era que fuera así, ventanita, o sea, todo este tema de las ventanitas, me encantaba, o sea, era como, bueno, en mini adaptances, así miles de ventanitas, y uno puede jugar un montón con las ventanas, y yo creo que soy la mejor usuaria de esa obra, porque todo que sé sacarle como bastante provecho, lo logro hacer bien interesante, un día podríamos verla también. Claro, porque también aquí, perdón, aquí también, claro, hay una propuesta estética en cuanto a presentarla de esta manera, digamos, como con la ventanita. Sí, eso de la ventanita era importante, y si te fijas, dices, salen unas líneas, me gustaba jugar con eso, eso también tengo una influencia de Brian, porque yo no hice esto de integrar el ASCIP inspirada por Brian, pero Brian también lo hacía. Brian McKenna, ¿no? Brian McKenna. El artista uruguayo, sí. Cuando vi su obra de NetApp, que además tiraba el pantallazo flash que se te ponía en pantalla completa, y tú no sabías cómo salir, entonces para mí era apasionante. Y ver esta pintura en movimiento me impactó muchísimo. Como dicen, me flipó, como dicen los argentinos, me explotó el cerebro, y no sé, no pude no hacer flash, no pude no buscar por ahí. Y ese es el origen de todo este lenguaje de las ventanitas, y habían otros artistas, yo los veía, y se jugaba mucho con las posibilidades de los códigos. Yo creo que no hice grandes obras de NetApp, pero sí estuve muy involucrada. Creo que me faltó ir a hablar inglés como para meterme más, pero seguía todo, todo lo que fuera NetApp y arte digital. Era como una obsesión. Entonces, si quieres, vamos a la versión en español. Eso te iba a decir, que vayamos a Mi Mundo en Español. Aquí. Y si te fijas, esta no tiene sonido, después la integro sonido, y no tiene sonido justamente por lo que tú me dices que es poesía, porque no sentí necesario integrarle poesía, o sea, integrarle sonido. ¿Por qué? Porque necesitaba que fuera el texto protagonista. Entonces, eso es más o menos lo que te puedo contar. De ahí nació el sentimiento de que todos somos uno, de que hasta cuándo las fronteras, o sea, si todos veláramos por un bien común y comprendiéramos esto que dice esta poesía, tal vez viviríamos en un mundo respetuoso con las personas, con la naturaleza, y podríamos ser tal vez bastante más felices. No sé si la justicia, la equidad, serán sinónimos de felicidad, pero por lo menos podríamos vivir con la tranquilidad de que todo, una gran parte de la humanidad, trabaja por el bien común. Yo te iba a hacer una pregunta en relación con el uso de Flash. Eso, como en el fondo, ¿por qué esta decisión de usar Flash? ¿Qué era lo que te permitía hacer? En términos artísticos, poéticos, y también de época. De la época también, ¿no? Flash, para mí, o sea, igual te podían hacer cosas con Java y directo a la web, y que también hice, que era súper entretenida, porque también en el HTML tú podías meter un montón de código, y bueno, yo empecé, no me acuerdo, uno se llamaba el Netscape, Netscape era como el navegador que me gustaba, y ahí aprendí a hacer páginas web, y aprendí a hacer páginas web con formularios de texto, porque en ese momento no tenía, no tenía mucha, el internet era muy malo, entonces mi internet era malo, tenía un modem de 56, y era, no, no, cuando tuve un modem de 56, fue fantástico, que tenía un modem para fax, entonces se devoraba todo 4 horas en bajar 100 kilobytes de una imagen de 100 kilobytes, hora. Entonces, ¿qué es lo que hice? Saqué las imágenes del navegador y navegaba a puro texto. Y, bueno, así aprendí a hacer las páginas web, y claro, cuando apareció Flash, eran más herramientas todavía, y además que Flash tiene muchas, muchas posibilidades, bueno, por lo mismo se terminó transformando en una herramienta en la que meten código malicioso, y lo están sacando por eso, porque como permitía JavaScript y permitía tantas cosas, la gente mala, o no sé si decirle mala, pero no con buenas intenciones, comenzaron a meter virus. Claro. Y se volvió un peligro, y por eso lo comenzaron a bloquear. Pero en el momento que fueron hartos años, uno podía hacer lo que se le daba a la gana en internet, y con buenas intenciones, pasaba esto, porque lo hacía también Arcángel Constantini, Brian, y también lo hacía yo a veces, era que tú podías programar que cuando la gente abriera Flash se pusiera a pantalla completa. Entonces es fácil de sacar la tecla Escape, o Escape, y listo, o se te chica. Pero la gente no sabe, entonces, te dan estas pantallas completas de que hay ahí, obligado a navegar en esta obra de arte tratando de salir, y de repente por ahí te pones a salir, y bueno, yo lo encontraba espectacular, de hecho por ahí me encuentro con unas entreguitas de la época, y yo decía que ese era el futuro del arte. Lo que te quería preguntar, Hito, es con esto de que tú dices que era el futuro del arte, el Flash, y que ahora está en peligro de desaparecer, es decir, todas estas obras que se hicieron en Flash, y que fueron utilizadas por muchos artistas durante, no sé, entre el año 2000 y hasta el 2010 más o menos, casi todas las obras de literatura digital, que es el campo en el cual estoy trabajando, como en investigación, fueron hechas en Flash, y ahora llega esta advertencia de los navegadores de que Flash va a desaparecer. ¿Qué te pasa a ti como artista con el tema de la obsolescencia? Bueno, cuando yo pensé que era el futuro del arte, aclarar que no era en Flash, sino que era el arte en Internet, que puede ser con Flash o con otra cosa. De hecho, solo con HTLM se pueden hacer maravillas. O sea, para un artista no hay límite en el sentido de que con esa herramienta puede inventar miles de cosas. O sea, si tuviera un mundo, o sea, si mañana a mí me dijeran, tú solo tienes HTLM y nada más, para crear el resto de tu vida, yo diría, ¡ah, qué entretenido! Ahora Flash y después Processing, Processing yo lo he aprendido, pero no me metió tanto como hubiera querido, pero me voy a meter en algún momento, son cosas que tengo en deuda, el aprender inglés mejor, y el Processing, y la programación en general, quiero meterme más porque, bueno, siempre estoy haciendo muchas cosas, entonces como que no puedo hacerlo todo. Y en realidad, para las cosas que hago, no son tan complicadas las programaciones que necesito, entonces saco los códigos, los arreglo, le pido ayuda a algún amigo. Bueno, pero volviendo al tema del Internet, de lo que me pasa con que sacaba el Flash, me da pena, me da pena porque el trabajo es espectacular, en No Solo Mío, está Biopus en Argentina, está Brian, está Arcaecio Constantini, que hicieron un trabajo maravilloso, y claro, ahora yo me voy a tener que meter a los, por ejemplo, hay algunos como este, que lo puedo pasar aquí, y funciona. Claro. Pero hay como el Cyberbird Dance, una cosa que me he estado cabeceando, porque claro, puedo hacer un video, pero esa obra era interactiva, entonces la idea era que ya no espectador y el interactor pudiera crear su propia obra, y eso, bueno, eso es muy del arte cinético también, pero como te digo, yo estudié arte cinético en 2013, entonces eso que es una tristeza, que si se vuelve una amenaza y que se te meta un código en el computador, puede significar una catástrofe, en el sentido de la gente que trabaja con, aparte del robo y la cosa económica, que nos pasa todo, a mí me suscribieron ahora a unos juegos que nunca me había metido, y me lo cobraron en la cuenta de teléfono, y yo no, pero soy súper cuidadosa porque más o menos entiendo, o sea, imagínate una persona como uno, que realmente tiene como cabeza computina, cae, igual porque apretaste algo para cerrarlo y lo apretaste al ladito, o no sé, tal vez en el teléfono, imagínate una persona, no sé, porque tiene todo su trabajo ahí, lo encuentro grave, no es algo gracioso, entonces entiende, yo estoy de acuerdo, que se acabe y se cierra, si se vuelve peligroso, pero por otro lado, es una herramienta espectacular, espectacular, que se podría hacer prácticamente de todo, y te la sacan, hay cosas que no se va a resolver sin flash, porque, por ejemplo, el CyberPertance tiene varias capas, entonces, uno puede tener capas, y, dejar que está visible, que está no visible, que está se vaya, que está quede, es una interactividad muy interesante, y como te digo, ya va, cuando dice el CyberPertance, bajé códigos Java, me encontré un repositorio, los revisé, y fui cambiando, a veces unos que eran bien fomes, como cuadraditos, con un circulito, y yo le iba poniendo lo que a mí me interesaba, y fui logrando, bueno, y habían otros muy buenos, fui logrando crear, fui logrando crear, no me acuerdo, pero eran como 200 animaciones, y la persona podía tener dos al mismo tiempo, además de la imagen de fondo, que era la que te permitía acceder a las animaciones, entonces, ¿cómo hago eso? tendría que ponerme a hablar con gente que está en HTML5, o algo así. Y en esto de la obsolescencia, de que, en el fondo, nada te asegura, de que al traspasar tu trabajo a otro lenguaje, o a otro programa, primero que se conserve como tú lo habías pensado originalmente, pero además, nada te asegura que eso vaya a permanecer en el futuro, puede que en cinco años más vuelva a quedar obsoleto. Claro, por eso no me va a quedar más que grabar un video, que lo muestre como una documentación, bueno. Como lo que estamos haciendo ahora. Claro, sí, porque piensa que la performance, por ejemplo, queda a veces un par de fotos, y si es que no las publicaste, se te perdían por ahí, ni siquiera eso. Una de las cosas que he aprendido, y le digo a todos los artistas, que están empezando, documenten, y una de las cosas también que aprendí, es a documentar el proceso, porque el proceso es súper interesante, y cuando la gente ve las fotos del proceso, entiende realmente, mucho más lo que tú estás mostrando, que si no le muestras el proceso. Entonces, después, debe haber sido por ahí, por el 2008, 2007, 2008, que empecé con esto, documentar el proceso. Y eso, bueno, en esta época de los flat, net art, no, nada, no documentaba mucho. Entonces, ahora, como, estoy súper contenta del proyecto que están haciendo ustedes, es porque, de alguna manera, aquí quiere la historia, la documentación, es súper importante a las generaciones futuras. Uno piensa siempre a 20, 30 años, pero piensa en 100 años más. Nosotros vamos a ser los dinosaurios de, de todo esto, el arte con tecnología. Y qué bonito que quede, que no se pierda. Exacto, que es, es finalmente lo que tú dices, pensar en, cuando la gente en el año 2050, porque ni siquiera hay que pensar tan lejos, 2030, 2050, digan, se pregunten, ¿qué estaban haciendo los artistas, con las tecnologías en el año 2000? Y no van a poder acceder. Entonces, la idea era justamente esa, y tú, preguntarte por, por tu obra, y dejarla documentada, de alguna manera. Así, ¿Qué siguen? Gracias por ver el video.